Héctor Aníbal Jaramillo Venegas. Nace en Quito el 1 de enero de 1932. Sus estudios los realizan la Escuela San Blas y el Colegio Mercantil El Cebollar. Y cuando aún cruzaba sus estudios, formó parte de un grupo musical llamado El Trío Quito. Luego de ganar un concurso en Ibarra, es llamado a conformar el Trío Los Lemari, junto a Eduardo Erazo y Pablo Floril. Ya para el año 1957, integra el Trío Los Latinos del Ande, en compañía de Eduardo Erazo y Homero Hidrobo. Dado su extraordinario éxito, se une la voz de Olga Gutiérrez, a los cuales se les denomina Los Cuatro Brillantes, realizando giras por Panamá a Centroamérica y culminando en México, participando en películas como Las Chivas Rayadas, Caín, Abel y El Otro. Ya por el año de 1963, el cuarteto se desintegra, quedando el aclamado Trío Los Brillantes, que lo integran Olga Gutiérrez, Héctor Jaramillo y Homero Hidrobo. A la separación de Hidrobo le suceden Carlos Galarza y Naldo Campos, dejando un sinnúmero de temas en la nostalgia del público. Héctor Jaramillo consolida su carrera musical como solista, con el tema Pañuelo Blanco, con el cual se le conoce con el apodo de El Hombre del Pañuelo Blanco. Varios han sido los éxitos en la voz de Héctor Jaramillo, con más de 400 temas grabados. Ha sido condecorado por el Congreso Nacional, ostenta la gaviota de plata del Festival de Viña del Mar, reconocimiento de los migrantes en los Estados Unidos, Madrid e Italia. Héctor Jaramillo, en sus 60 años de trayectoria artística, aún pisa los escenarios del público que solicita su música, su sencillez, su humildad y amor de su familia, fortalecen y hacen de Héctor un caballero y embajador ecuatoriano. Esta noche, dialogaremos y con sus propias palabras nos dirá qué pasó con... Héctor Jaramillo Buenas noches, Héctor. Gracias por recibirnos. Han pasado muchos años desde sus inicios. El tiempo sigue su marcha y ahora nos preguntamos qué pasó con usted. ¿Qué está haciendo ahora, Héctor? Bueno, sigo normalmente trabajando. Gracias a Dios, primero por la salud y luego por darme el cariño de la gente. Tengo muchísimos empresarios que confían en mí y una legión de priostes que me llaman por todos los lugares de la sierra. Trabajo muy activamente. Hace deporte. ¿Cuál es su rutina diaria, Héctor? Bueno, mi rutina diaria es de hacer un poco de bicicleta, un poco de banda, caminar en el parque cuando puedo. Es decir, de hacer más o menos una vida activa. ¿Su salud está muy bien? 100 sobre 100. ¿Qué es 100 sobre 100? Debe ser 200 sobre 200. 100 sobre 100. ¿A qué se debe eso? Primero yo creo que se debe al cariño de mi mujer. Porque me trata maravillosamente bien, me cuida, me prohíbe algunas cosas. Pero gracias a ella y gracias a Dios, tengo una salud realmente de hierro. Sí, porque aún se le ve en los escenarios cantando y bailando. Bueno, el público me lo pide así, ha visto los videos en el YouTube y me contratan diciéndome, pero yo quiero que cante y baile como en el YouTube. Entonces es parte de un compromiso con la gente. La familia Jaramillo-Fabre, ¿cómo es Héctor? La familia Jaramillo-Fabre somos cuatro personas. Mi esposa, que es Adelaida Cita, Fabre Plaza. Mis hijos, María Adelaida Jaramillo-Fabre. Y mi hijo Juan José Jaramillo-Fabre. Y el dueño de la casa, Héctor Jaramillo-Venegas. Y sus hijos, Adelaida y Juan José, ¿qué dicen, Héctor Jaramillo? Bueno, me ayudan, me están asistiendo todo el tiempo. ¿Es su secretaria o...? Tengo en mi esposa el mejor crítico que puede tener cualquier persona. Porque no por ser mi esposa, todo lo que hago está bien hecho. Cuando de repente hago alguna cosa en el escenario, ella me dice, eso no debes volver a hacer. En fin, me va corrigiendo. ¿Alguno ya le ha hecho vuelo? Ninguno. No quieren casarse, viven muy cómodamente aquí conmigo. Y yo feliz de eso, porque tener a mis hijos, Juan José tiene 40 años, viene a saludarme, se acuesta conmigo en la cama, a niña, al máximo. Lo mismo María Adelaida. Entonces, si me faltaría cualquiera de los dos, se me iría la mitad del corazón con ellos. Se le faltaría, pero vendría otro que le puede ganar su corazón también. Bueno, yo soy guagüero al máximo. Amo a mis sobrinos entrañablemente. Muchos vienen a visitarme aquí en la casa, gozan de la piscina, en fin. Pero Dios ha querido que todavía no sea abuelo, a pesar de las ganas que tengo. Pero sí le gustaría ser abuelo. Por supuesto, sí. Ya. ¿Sus padres tuvieron algo que ver en la música para usted? Bueno, mi mamá cuando supo que estaba dedicándome al canto, me apoyaba mucho. Mi papá tocaba la guitarra maravillosamente bien, pero no tenía una inclinación en el sentido de que yo vaya por la línea de él. No me dejaba coger la guitarra, en fin. Pero vengo de una familia de artistas. Carlota Jaramillo, que es un ícono de la música ecuatoriana. ¿Jaramillo solo por el apellido? Es mi prima hermana. Prima hermana. Y digo prima hermana doble, porque Carlota es Carlota Jaramillo Jaramillo. Los padres eran primos hermanos, Isaac Jaramillo y Natalia Jaramillo. Por eso es que ella es Jaramillo al cuadrado. Claro. ¿Cuán mayor era para usted, Carlota? Mucho mayor. Mucho mayor. Mucho mayor. Ella ya debe haber pasado los 100 años. Digamos que ella también fue parte de inculcarle a la música a usted. ¿O es ya el nombre Jaramillo que ya los genes vienen y salen? Bueno, ella no sabía sino hasta cuando salió mi primer disco. Entonces no tenía mucha relación tampoco con ella. Y cuando supo que era hija de su tío predilecto, dijo, él sí es mi primo, porque ahí está el canto con él. Ahí está el sello Jaramillo, como se dice. Sí, el sello Jaramillo. ¿Qué recuerdo le trae su padre? Un padre muy amoroso, muy tierno, muy riguroso, pero con cariño. Me enseñó una ética profesional que ha marcado mi vida. Haciendo un hombre honesto, directo, sin darme las vueltas para las cosas, voy derecho al hecho y todo eso le debo a mi papá. Y Héctor Jaramillo, ¿cómo era de niño? Como todo niño, travieso, jugador. ¿A qué jugaba? Jugaba fútbol en la escuela de San Blas, era arquero. Y me gustaba mucho el deporte. Me hacían muchos goles, indudablemente. ¿A qué más jugaba Héctor Jaramillo? Eso es más o menos a los nueve años de edad. Comencé por el deporte, me gustaba mucho el deporte. Luego, fui al colegio mercantil del Cebollar, integré el equipo de básquet, que salimos campeones intercolegiales de básquet, cuando famosos equipos eran el colegio americano y el colegio Lazaglia. Lazaglia. ¿No era conquistador o era muy serio? Era conquistador, definitivamente. ¿Muy coqueto o...? ¿O luego le...? Usted sabe que con el arte es como tener un imán. La gente se acerca, cuando son muy cariñosos había que contestarles en la misma forma. Le pregunto porque cuando usted ensayaba con los brillantes frente al Colegio María Auxiliadora, las chicas le solicitaban vía pizarra los temas que querían escuchar. ¿O sea, era la red social de esos tiempos? Sí, absolutamente. Era de balcón a balcón. Era un segundo piso donde estudiaba la que es mi esposa y nosotros que ensayábamos al frente. Cuando salía la monja de dar las clases, daba la vuelta el pizarrón y ponía las canciones que querían escuchar, porque en ese tiempo Los Brillantes era el primer grupo musical ecuatoriano. Claro, fue ahí donde conoció el gran amor de su vida, Adelaina Fabre. Sí, absolutamente. Ahí comencé y pasaron algunos años para que pudiera concretar en matrimonio. ¿Pasaron como seis años, siete años de noviazgo? Tal vez un poco más, tal vez un poco más. Porque usted se casa a los 40 años. Me casé a los 40 años y mi esposa a los 26 años. Resulta que, como yo era artista, los familiares, los papás de mi esposa, no querían saber nada de la relación con un artista, porque la profesión en ese tiempo era muy, 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 muy artista. Así que... ¿De eso ya hace cuántos años? 44 años y 10 meses. En un momento más hablaremos de la época adorada de Héctor Jaramillo. Los latinos del Ande, el trío Los Brillantes. Aquí en ¿Qué pasó con Héctor Jaramillo? Se inicia a los 15 años, Héctor, en el colegio con el grupo Quito. Usted como líder de este grupo, cuéntenos. Bueno, eso nace de casualidad, como algunas oportunidades he tenido en mi carrera. El profesor de canto, el hermano Gerardo, en vez de calificar al ojo, como era costumbre, de poner de acuerdo a lo que simpaticía más el profesor, a calificar individualmente. Canta tú, canta tú, canta tú. En eso me tocó cantar a mí, canté un pasillo. Y resulte que era la mejor nota del curso. Pero también en el curso había un compañero, Miguel Ángel Realpe, que tocaba muy bien la guitarra y cantaba maravillosamente bien. Y era el dueño de todas las horas sociales del colegio. Era palabras del hermano Gerardo, canción de Miguel Ángel Realpe, así. Cuando me oye cantar, me dice, ¿por qué no cantamos los dos? Y dijo, Chusa, pero con una sola guitarra. Y yo te enseño a tocar la guitarra. Mi papá no me dejaba coger la guitarra. Sí, sí, lo comentó. Y yo compré una guitarra y la tenía en la casa de Miguel Ángel, que me comenzó a enseñar la guitarra. Le quedé escondida. Sí, escondidas. No sabía de eso absolutamente nada. Mi familia en total. Nos acoplamos bien. Fuimos de vacaciones a Ibarra y trabajamos en un concurso de canto en la radio municipal de Ibarra. Ganamos el concurso y nos dieron más o menos mil sucres de premio. Que en esa época era un millón de billetes. Un millón de billetes. Un millón de billetes era bastante dinero. Con cinco centavos uno se compraba un desayuno con veinte centavos. En fin, era bastantísimo dinero. Regresamos de ahí y yo le pedí a mi papá un cuarto para mí en la casa porque ya pude comprarme una salita chiquita en mi cama personal. ¿Y no le preguntó dónde sacó el dinero su padre? Y entonces, que me había ganado nada más. No sabían de qué se trataba. Y luego conseguimos un requintista y formamos el trío Quito en honor a la ciudad. ¿Y de ahí los de Mari, cómo se inició? Nos graduamos, cada uno cogió su carrera y a mí habían puesto el ojo el trío Los Lemari que era Pablo Floril y Eduardo Erazo y me llamaron para que conforme el trío. Comenzamos muy bien. La voz de Pablo se parecía mucho a la voz de los diamantes. Entonces, éramos realmente los diamantes chiquitos. ¿Para esto qué edad tenía ya? Tenía 18, 19 años. ¿Pero ya con la experiencia de la guitarra? Ya, ya, ya tocaba la guitarra. Tocábamos los tres la guitarra. Eduardo en el requinto, Pablo y yo. Con los de Mari conoce a Eduardo Erazo. En los de Mari conozco a Eduardo Erazo. ¿Y cómo conoce a Eduardo Erazo? Por casualidad. Dice por ahí, es verdad, que cuando conoce a Homero Hidrobo que tenía en ese tiempo 13 años, le pregunta Oye muchacho, ¿qué sabes tocar? Y él le responde ¿Y ustedes qué saben cantar? Resulta que en Quito se hace por primera vez era el festival mundial de cine mitad del mundo. Y un señor Mena, que era el coordinador, el jefe de relaciones públicas, era el que recibía a todas las delegaciones artísticas que venían. Y en eso, pues la base principal de ese tiempo era el cine mexicano. Bueno, entonces venían muchos artistas mexicanos acompañando a la delegación. Y pedían unos un acompañamiento de un quinteto, otros que dían rondalla. Y entonces el señor Mena me dice, quisiera que me consigas una rondalla de 50 guitarras. Le digo al señor Mena, 50 guitarras en la ciudad, contándoles, no hay. Lo que puedo ver, le digo, no le ofrezco, pero me permite consultar. Es si puedo reunir a dos requintos, que son los mejores que hay en el Ecuador, con mi guitarra, hacer un trío de guitarras que yo creo que les puede satisfacer. Ok, entonces hablo con Eduardo y me dice, bueno, yo no tengo problema, habla con Homero. Voy donde Homero y dice, sí, no, habla con Eduardo. Y hablé, vamos a hacer. Resulta que nos escuchan los que venían pidiendo quintetos y rondallas y todo. Ya no quiero nada, quiero que los muchachos nos acompañen. Y las 10 se convirtieron como en 50 salidas. Entonces era, pero un chivo gordísimo. ¿Esta es la historia de los Lemari? No, para formar los latinos del Andes. Los latinos del Andes. Se forman así, de forma casual. Ahí se forman los latinos del Andes. Y Homero, que era un sabio de la armonía, nos dice, bueno, intentemos cantar. Los tres éramos terceras voces. Voces graves todos. Claro. Y entonces él dice, Eduardo tiene la tesitura un poquito más alta. Que él haga la primera voz. Tú haces la segunda, yo hago la tercera. Y comenzamos y armonizó tan bien que llegamos a ser el mejor trío de la época. Claro. Compitiendo con los embajadores, los montalvinos. En fin. Luego viene la transición para los cuatro brillantes. Exactamente. Exactamente. Se le incorpora a Olga Gutiérrez. Resulta que Olga Gutiérrez viene al Hotel Quito, contratada para cantarle al duque de Edimburgo. Caramba, de Brasil venía, ¿no? Entonces, se termina ese contrato y el empresario de ella le dice, ¿por qué no hacemos unas audiciones de radio? Dice, pero nos va a ser molestoso. Hay seis personas que me están acompañando en el hotel y qué sé yo. No, dice, yo tengo unos tres muchachos que tocan, pero maravilloso. Yo con guitarras no toco, para eso he traído partituras y qué sé yo. No se haga problema, dice, están haciendo una audición con Leo Marini en la Radio Gran Colombia. Escúcheles. Si te gusta, hables, hablamos. Si no, no. En efecto, nos escuchó y dijo, no, perfecto, yo me puedo acoplar con los muchachos. Comenzamos a ensayar, hicimos audiciones de radio. Nos llevaron un par de ferias por aquí. Terminó su temporada y ella se fue. Estoy de visita en un radio aficionado, en un QTH. Ya. ¿No? Y se pone en contacto con Panamá. Y le dicen, no sabes a quién tengo aquí en el QTH. Dice, yo no veo que haya televisión. No sé quién está ahí. Si me dices, estoy aquí con Héctor Jaramillo. El negro Jaramillo. Dice allá. Dice, ¿y con quién está cantando? Con los latinos del Andes. Él no sabía que habíamos formado un nuevo trío. Y dice, pregúntale si quiere venir a Panamá a cantar por las fiestas patrias. En fin, combinamos. Dice, para que no vengan gratis, les voy a conseguir en el Hotel Panamá Hilton. Nos escucharon en el hotel y nos alargaron de una semana a un mes. Y Olga había estado en Nicaragua y ven la televisión, que hacíamos un homenaje por las fiestas patrias en Panamá. Y ella llama y dice que debe tanto al Ecuador que quisiera ella también rendir homenaje. Y se viene de Nicaragua a Panamá. Nosotros le presentamos con ella en el hotel y el del hotel, encantadísimo, un mes más de trabajo. Resulta que llegamos, viajamos hasta El Salvador como Olga Gutiérrez y los latinos del Andes. Pero en la televisión, el gerente de la televisión, dice, Olga Gutiérrez y los latinos del Andes no es un nombre comercial. Y si ustedes son tan brillantes para cantar, busquen otro nombre, Los Brillantes. Llegamos a México como Los Brillantes y vamos a la asociación de artistas, a ANDA, a inscribirnos. El nombre del grupo, Los Brillantes, no pueden inscribirse, porque aquí hay un grupo, Los Brillantes. ¿Cuántos son ustedes? Son cuatro. Pónganse los cuatro brillantes. Y nos bautizaron en ANDA y comenzamos a trabajar como los cuatro brillantes. Y ya había, como dice, la marca registrada. Ya, ya, como marca registrada. Y ahí es donde justamente aparece una escena en la película de los fenómenos del fútbol en el 64, filmada en México. ¿Cómo fue esa experiencia, Héctor? Ahí participamos haciendo una canción de Homero que se llamaba Oportunamente. Terminado eso, pues nos quedamos viviendo en México dos años. Regresamos de ahí y los amigos, que nunca faltan, les dicen a Homero y a Eduardo que ellos eran las estrellas de los cuatro brillantes. Y que les estaban dando de comer a los otros dos. ¿Es ahí que es la separación? Entonces separan los dos requintos y nos quedamos en el aire, Olga y yo. Don Ernesto Alván dice, yo le contrato a Olga y que le acompañe Héctor. Perfecto. Y me compré una guitarra eléctrica. Y se oye el acompañamiento más lleno, más grande. Y comenzamos a cantar de cuanto en cuanto, cantaba yo un poquito con ella. Y entonces vino la mamá de Homero, doña Ernestina, a que les volvamos a acoger a los dos. Y Olga, que era muy molestosa y fregada, le dijo a los dos nunca más, porque usted ha venido, le voy a acoger a Homero. Y entonces ahí hicimos el trío de los brillantes. Y después terminamos con Naldo Campos, que realmente más tiempo ha pasado con los brillantes de manera seguida. Y nos quedamos ahí justamente con Naldo Campos. ¿Él fue su catapulta para ser solista? Bueno, era mi compadre, mi amigo, mi hermano. Es, pues, no, 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 no se ha muerto. El pañuelo blanco le aprendí, lo mordí bien. Y me dieron para que le enseñe a un artista. Cuando fui a enseñarle, me dijo que eso no le gustaba. Que no, que además que la voz de ella era para orquesta y ya no para guitarritas. Entonces mi señora me dice, si a mí me gusta cómo cantas esa canción, debe haber otras personas que les guste también. ¿Y podemos escucharlo? ¿Por qué no lo presentas tú? Entonces lo presenté. Me dijeron, esa es la canción, grábala esta noche. Yo en ese tiempo vivía en un departamento con Naldo Campos. Digo, compadre, me aceptaron la canción. Pero, ¿con qué acoplamos? Porque en ese tiempo se acoplaba con un pasillo, con un albaso, un pasillo con un vals, un pasillo con un bolero. En fin, dos cosas diferentes. Al final nos dice, le hagamos un vals. Al siguiente día fuimos y el director musical me dice, ¿qué pasó? Ya grabamos, vamos a escucharlo. Le escucha, dice, no, esto hay que mandarle a la prensa ya. Y efectivamente se hizo los discos. Al siguiente día comenzamos a repartirlos. Y pues Pancho Feró era dueño de más o menos unas 100 rocolas repartidas en las cantinas de Guayaquil. Entonces fuimos a las rocolas a repartirlas. ¿El pañuelo blanco? El pañuelo blanco. Y decían, el primerito dijo, no, eso no sirve. No, 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 llévese nomás el disco. ¿Quién le ha dicho que canta ese señor? Yo me quería meter debajo de una mesa. No sabían que era yo el que estaba cantando. Y en fin, bueno, repartimos los 100, unos de cal, unos de arena. Y a los 15 días regresamos y fuimos precisamente donde el primero que no quiso coger el disco. Y le dice, don Jorge, es la primera vez que me equivoco en mi vida. Esto es un éxito sensacional. La cervecería nacional le debería dar una regalía porque consumen cerveza que da miedo con esta canción. Claro. Héctor, ¿usted pasó hambre en algún momento? No, porque tuve unos padres que me dieron todo y luego en mi vida ya libre he tenido una suerte enorme. Y la mayor suerte de mi vida es haber podido encontrar a mi esposa. Después de que me casé con ella se terminaron todas las jugarretas de la juventud, que fue una juventud muy alocada, por cierto. Pero me casé con ella y fue la horma de mi zapato. De ahí en adelante cambió mi vida. Y de ahí pues, además de ser una excelente esposa, es mi secretaria, mi compañera, mi consejera, mi amante, en fin. Es una mujer completa para mí. Mientras existe público, ¿hay Héctor Jaramillo para más? Creo que para rato. ¿Ha captado alguna vez con Julio Jaramillo? Tuve un programa en Canal 4 en ese tiempo que se llamaba Héctor Jaramillo y sus amigos. Y tuve la oportunidad de tenerle a Julio como compañero y por supuesto cantando conmigo, igual que hicieron otras figuras como Patricia González, Hilda Murillo, en fin. Tuve la suerte enorme de estar con él en una gira con Ernesto Albán. Estuvimos un mes trabajando juntos con Ernesto, recorriendo todo el Ecuador. ¿Se siente paisano cuando va a Quito? Me siento paisano. ¿Y su corazón entristecido es cuando canta a los migrantes? La primera vez que salí del Ecuador integrando un trío, no pude cantar. Se me hizo un nudo en la garganta. Quería estar en mi casa, extrañaba todo y comencé a llorar en vez de cantar. Ahora, digamos, se me hace un nudo en la garganta. Canto, pero la experiencia de ver a la gente que cantando música movida, la gente está llorando. No digo el pañuelo blanco que invita a llorar, pero cantando el pobre corazón, el chuyaquiteño, yo soy paisano, me voy a Quito, y la gente comienza a llorar, es que les transporto mentalmente del sitio al Ecuador. ¿Usted se va a retirar del trabajo, pero no de la vida? Del trabajo nomás. Cuando sea necesario, cuando ya no pueda. Porque, gracias a Dios, primero tengo el respaldo del público, el respaldo de los empresarios, el cariño de la gente, el cariño de mi familia que me apoya, y la presencia de Dios en todos los aspectos de mi vida, en mi hogar, en mi trabajo, en mi salud, en todo. ¿Qué le falta por hacer, Héctor? Yo creo que he hecho todo en mi vida. Educar a mis hijos de la mejor forma, son dos profesionales que me saco el sombrero por ellos, he logrado hacer mi casa, muy cómoda, he ayudado a muchísimos amigos a hacer su carrera, en fin, he hecho bastante en la vida, yo creo que ya no tengo nada más que hacer. Gracias. Un placer enorme de haber estado, y ahora ya saben qué es lo que ha pasado con Héctor Jaramillo. Yo nací en esta tierra, de las bellas palmeras, de cristalinos ríos, de paisaje ideal, nací en ella y la quiero, y por ella aunque muera, la vida yo la diera, por no verla sufrir. Guayaquileño, madera de guerrero, bien franco, muy valiente, jamás siente el temor. Guayaquileño, de la tierra más linda... ¡Gracias!